Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Hilda Telles, Defensora de Derechos Humanos. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo desde este canal algunas ideas y reflexiones en el tema. Se está convocando a una marcha por la familia. Seguramente han visto por redes sociales o en las escuelas o en algunos otros comunicados electrónicos que estas marchas son por la defensa de las familias. Está bien, la gente tiene derecho a expresarse y a manifestar libremente sus ideas. Lo que no se puede es con estas ideas incitar al odio, a la violencia, ni a la exclusión y mucho menos a la negación del ejercicio de los derechos de las familias homoparentales y lesbomaternales. Todas las familias tenemos derecho a que se garantice desde la ley nuestros derechos y a la protección más amplia que se pueda realizar. En México, el derecho a no sufrir discriminación se encuentra garantizado en el artículo primero constitucional y esa es la tesitura bajo la cual las autoridades deben ceñir su actuar. Es importante que si tienen estos comunicados, los sepan, los escuchen y también reflexionen sobre qué país queremos. ¿Queremos un país de igualdad? ¿Queremos un país donde todas las personas tengan garantizado sus derechos o donde solamente algunos y algunas gocen de los privilegios de ellos? Muchas gracias. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales y les invito a que interactuemos y expresemos nuestras opiniones que pensamos al respecto. Nuevamente, soy Hilda Telles y les invito a que nos sigan.